Bueno, seguimos acá en Sintanía Educada, Tito, ¿qué te parece? Si conversamos de uno de los temas que tenías preparado para hoy sobre la obligatoriedad de la sala de tres años. Así es, resulta que ya está, digamos, presentado en la Cámara de Diputados y empieza a tratarse este martes lo que es la propuesta del gobierno alrededor de hacer obligatoria la educación para los niños de tres años. Este proyecto que presenta el gobierno tiene, digamos, varios antecedentes pero uno de los más importantes es que el propio ministro Bullrich cuando era diputado ya él mismo trataba de incluir la obligatoriedad de sala de tres cuando se trabajó, digamos, alrededor de la obligatoriedad de la sala de cuatro años. Bueno, él decía y lo dijo en su momento que su postura era no solamente cuatro años sino también tres años. Sí. Bueno, a partir de esta postura que él tuvo en su momento y la siguió sosteniendo es que ahora como ministro impulsa desde el gobierno esta iniciativa. Una iniciativa que tiene varios componentes tanto por parte del proyecto educativo como de la propia realidad de cobertura de lo que hoy es la educación de los niños de tres años y la propia organización del nivel inicial que se ha visto en estos últimos años bastante complejizada. complejizada a partir de lo que es la existencia de por lo menos dos situaciones que están legisladas, que es la clásica, el jardín maternal y el jardín de infantes. Después, a partir de la aplicación de la ley 26.233 del año 2007 se empiezan a crear lo que se llaman los centros de primera infancia que atienden hasta los cuatro años. Esto ya no depende del Ministerio de Educación sino depende del Ministerio de Desarrollo Social. Entonces, ahí ya tenemos una doble situación que es los jardines de infantes y los jardines maternales tal como lo establece la Ley de Educación Nacional, recuerdo la 26.206 y la otra ley que se sancionó un poquitito después, un poquito después, en el año 2007 que es la 26.233. Entonces, ahí tenemos por lo menos dos grandes núcleos, digamos, institucionales los centros de primera infancia y los jardines de infantes. Lo que se fue dando, digamos, en distintos distritos, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires es que tuvieron más expansión los centros de primera infancia que los propios jardines de infantes y los jardines maternales debido a que socialmente se encontraban situaciones de localización y lugares en donde además se nombraban docentes, se nombraban auxiliares para hacerse el cargo del cuidado de los niños y de los propios directivos de estos centros de primera infancia que no seguían las reglas que se establece, digamos, desde la docencia y los estatutos del docente, pues están por fuera del estatuto del docente. Por ejemplo, cobraban menos que los docentes, tenían otros... Tenían otro régimen laboral. Claro, absolutamente. Y salarial, por supuesto. Más el nombramiento de los propios directivos que se hacían por parte de... o provenían de la comunidad o provenían de la acción social dentro de estos barrios. Sí. Ahí tenemos como una primera cuestión. Pero a su vez es cierto de que la cobertura del cuidado de los niños es una cobertura que socialmente se va dando naturalmente y a veces también en función de lo que son las reglas del mercado, lo que denominaríamos las guarderías. Sí. Estas guarderías también están no solamente por parte del Ministerio de Desarrollo Social o por parte del Ministerio de Educación, sino son prácticamente supervisadas por las reglas del mercado debido a que el régimen que están es el régimen de comercio. Con lo cual ahí tenemos toda una situación donde yo voy a llamar la atención sobre un aspecto. Estamos trabajando con población de niños muy pequeños que están formándose, están en plena formación y al recibir desde la propia sociedad estímulos tan diferentes por parte de empresas comerciales, guarderías, por parte de centros de primera infancia, de desarrollo social y por parte de jardines maternales y jardines de infantes, que es lo que debe ser, desde mi opinión, lo propio de educación. Ahí tenemos también la segmentación de una población en términos de lo que es su atención y su formación. Debido a que muchos de ellos no reciben la atención pedagógica por parte ni la supervisión pedagógica por parte del Estado que debe en este momento tener, en este particular momento, mucho cuidado y mucha prudencia acerca de cuáles son las intervenciones que se realizan sobre estos niños. Simplemente esto, porque cualquier, vamos a decir, intervención negativa genera un perjuicio futuro. Por supuesto. Y que es muy difícil de revertir, porque son justamente perjuicios que se realizan alrededor del momento de la crianza, de la primera infancia. Esta es como una primera cuestión, me parece muy importante, y que la existencia de estas prestaciones hacen que realmente no se tenga el suficiente cuidado que se requiere para la atención de este tipo, de esta población, que está vulnerabilizada naturalmente. Bueno, ¿cómo se siguió la historia? En el año 2014 se sancionó otra ley, que es la Ley 27.064, por iniciativa de la diputada Puigros, que se estableció la supervisión pedagógica de todos estos centros. Con lo cual ahí ya el Estado avanzaba desde una mirada educativa. ¿Cómo estamos ahora? El Ejecutivo, el Gobierno, a partir de esta iniciativa, trata de hacer obligatoria la sala de tres, y en esta propuesta de obligatoriedad, llama la atención que en el propio mensaje del Ejecutivo diga que no se necesita presupuesto, que ya las salas están construidas, y que la verdad que lo único que hace es obligar a las familias a que manden a los niños a las escuelas, ignorando, en este caso, que no solamente no están construidas las salas, sino que además luego se requiere de la atención de docentes, y esos docentes son cargos docentes que luego van a quedar a cargo de las provincias. Para finalizar, la atención de los niños de tres años no es una atención que esté ni siquiera universalizada. Para dar un dato, la provincia de Misiones apenas alcanza el 23%. 23% de la cobertura de sala de tres para niños de tres años, 23%. O sea, le falta el 77%. Así, muchas provincias que están por debajo del 30% de la cobertura. Claro, si lo miramos de la Ciudad de Buenos Aires, esa cobertura alcanza el 80%. Entonces, realmente acá tenemos un problema bastante serio que se va a generar, que el propio gobierno va a dar una respuesta. La respuesta va a ser que cada familia va a recibir un subsidio, probablemente, para que elija al lugar a donde mandar a su niño de tres y cumplir así la obligatoriedad. Esto es parte de una idea, que esperemos que no prospere, que es dejarle la responsabilidad a la familia en la elección de la prestación a la cual mandar a su niño de tres. Creo que es un tema que abre una gran complejidad, que hace falta profundizar mucho, se habla muy poco de este tema, y que me quedo con las palabras de Omar, que realmente es el momento en donde se combina lo afectivo, lo pedagógico, en un momento de extrema vulnerabilidad en lo que es la posibilidad de la intervención educativa en esta edad y que está ya vulnerabilizada a partir de la existencia de prestaciones que no están reguladas por el propio Estado. Muy interesante. Creo que hay que seguir con este tema, ¿no, Tito? Yo creo que hay que seguir, profundizar y prestar particular atención sobre cómo se va a ir dando el desarrollo y cómo se está dando actualmente ese desarrollo.